Habilidad del 68 de Macha Habilidad del 68 de Macha Bueno, eso está bien Eso está bien Lo único es que dice que saldrá de manera aleatoria De manera aleatoria O sea que no va a salir siempre ¿Cómo va a ser esto? Bueno, la malicia de Macha También afecta a las galletas que son resistentes a interrupciones Causando daño de explosión Y aplicando el estado de silencio Al final del ataque Ah bueno, eso está bien Las probabilidades de que ocurra la malicia de Macha Aumentan según la cantidad de debujos aplicados a galleta Perdón por ser tacaño chicos Pero no soy tacaño Soy justo La verdad ya no tengo más habilidades de magia Chicos, importante Entre más debujos tenga Macha Más probabilidades de tirar su maldición Bueno, no sé si tan bueno sea Porque la galleta quién sabe qué tan aguantadora será Imagina si le pongas 5 debujos y se muere Pues qué hacemos Galleta Macha Ok Envenenamiento con semillas de té Más 82.6% de daño Tip cada 1 segundo durante 10 segundos Ok Debujo amplificado Más 10% durante 10 segundos Se acumula hasta 3 veces Oh 30% de debujo amplificado No está mal Duración de daño periódico De tipo veneno Más 40% durante 15 segundos Se acumula hasta una vez Probabilidad de malicia de Macha 10% Chicos Importante Importante El daño periódico tipo veneno Está bastante alto 40% O sea que definitivamente Prunju se estará bufiado El problema Como dije Prunju solo se utiliza en el dragón Así que pues probablemente Solo lo veamos ahí a Macha Más 2% Más 2.0% por cada debujo Con una probabilidad máxima De activación del 100% O sea que cada debujo Le dará una probabilidad más Para que la galleta pues tenga Pero aún así no es muy poco Más 2% por cada debujo O sea Más 2% de daño Bueno Malicia de Macha Daño de veneno Más 256.5% Y amarre Cada 1 segundo Cada 0.1 segundo Durante 5 segundos El diablo Debufo de malicia de Macha Más 22% De bloqueo de bufo Y aumento de daño Durante 5 segundos Menos 35% De curación Explosión de malicia de Macha Más 952.6% De daño Y silencio Por 10 segundos Oigan Esto obviamente No se lo va a aplicar A un jefe Creo yo Porque un silencio La verdad Lo veo raro Que se lo aplique Imagínense Le pongo un silencio Al dragón No lo creo Pero silencio Por 10 segundos La verdad Pues no está mal La verdad Bueno La habilidad de esta galleta Suena bastante bien Pero algo me dice Que solo va a funcionar Para modos de juego PVE Y para jefes Entonces Para probar esta galleta Lo estaremos utilizando Con toppings de full cooldown Enfocado en damage resist Porque la verdad Creo que esta galleta Lo va a necesitar Ya que hay que aplicarle Muchos dibujos Y en cuanto a full cooldown 15% Con el biscuit La verdad me fue bien Y conseguí uno Que no me da 7.8 resistencia al daño 4.8 de crítico Y 5 de full cooldown Así que bueno Vamos a probar esta galleta En los diferentes modos de juego Y a ver que tal funciona Siempre sin piedad Al dragón de pipaya Así es Vamos a ver Cuanto daño hace por golpe Solo por golpe fácil Nada Prácticamente Uy no Espérate No si si mete Si mete la verdad Si mete Miren 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 Si mete la verdad Mete como 30.000 de la golpe Y ahora vamos a ver su habilidad Ok Daño veneno Daño de buff amplificado Ok Tira la habilidad rápido Miren 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 Se acumula Se acumula el veneno Se acumula el veneno Ya vieron Se acumula dos veces Se acumula dos veces El daño veneno Ok No elimina el jefe Pero es que esta galleta Al parecer Creo que hubiera sido Es que saben que pasa No lo hace Porque si sonaría feo Pero creo que está fácil Esta galleta Pudo haber sido support ¿Por qué? Support para veneno A ver cuánto daño hace Prunjus Solo con tirar su habilidad Bastante Ya pueden notar Bastante A ver en qué momento para En qué momento para Ahí paró Ahí paró De hecho Acumuló nueve veces El daño tipo veneno Y miren lo que hace Macha por golpe Ahora vamos a ver Con habilidad Vamos Miren ahora Y Macha se puede tirar Muy muy rápido Aún más con su cooldown Se puede acumular Miren esto Ay dios mío Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Vamos a poner automático Chicos Miren 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 Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Es que eso es lo que les decía Con una galleta tipo veneno Es que te soleas bastante Vamos a aumentar daño del todo Y vamos a tirar golpes Obviamente Sé que ahora Con creme brule Te pasas esto mucho más rápido Pero la idea es probarlo Simplemente A ver qué tanto sirve Ya vemos Veneno no sirve para daño cursor manual Veneno no es útil Chicos Veneno no es útil Tengan muy en cuenta esto Vamos a ver ahora Vamos a probar Contra golden cheese Si el equipo puede hacer bastante daño O si no pues bueno Que de hecho Miren Este es un problema Este es un problema Para que cambiarte el equipo Meta si ya Miren Miren Aquí si está medio difícil que sirva Aquí si está medio difícil que sirva O sea Miren 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 lo que hace creme brule Miren lo que hace creme brule El solito Miren lo que hace creme brule El solito El solito Pero la verdad Probarlo ya de esta forma Ya lo veo muy complicado Obviamente Por el distinto jefe Porque el jefe es distinto Pero Al menos con esto Ya estamos comprobando Cómo Y con qué puede funcionar Por lo que veo Hay un problema Y es que varios enemigos Tienen inmunidad de dibujos Y el daño tipo veneno Es como un dibujo O sea Literalmente El dibujo de aumento De tipo daño veneno O sea Que jefes Que tengan inmunidad A tipo veneno Está medio difícil Que le puedas hacer algo La verdad O sea Si O sea Si le puedes hacer mucho Pero con esta galleta Me refiero Ay no Espérate Ay Dios mío Bueno este es porque estaba fácil La verdad Creo que creme brule Nos hizo el paro A ver Quien hizo más daño Conclusión rápida Macha sirve Con crumio sirve Para PVE Creo que puede servir El problema No sé para qué Te los pondrías a los dos Si creme brule Se puede desolear A un montón de gente Es más No espérense No llevo tanque Ay no llevo tanque Bueno nuestro tanque Va a ser prunius Prunius es un mini tanque Recuerden No lleve tanque Soy idiota No espérense No lleve tanque Que soy idiota De verdad Es que para ser tonto De verdad A veces A veces no se necesita mucho Simplemente ser lupi Vamos a ver No sé Si está bien Si está bien O sea resistido es suficiente La verdad Aún así Que sin tanque soy idiota Pero por lo que estoy leyendo En discord Si se puede cambiar A macha Por racing O sea Hay que quitar a racing Porque pues obviamente Vamos a beneficiar mucho Supongo que a prunius Que de hecho Es la galleta Que más daño puede hacer En estos ataques El problema es Que aunque se pueda cambiar Como que se muere Muy rápido Macha Vamos a probar primero Con un jefe bajito Vamos a probar Con un jefe bajito Solo por probar Lo único bueno De esta galleta Es que es Un poquito rápido Pero pues Dama resist Solo tenemos 15 Vamos a hacer El mismo timing Que hago Para atacar a ese dragón El mismo Y vamos a ver Que tan rápido se muere Si se muere Del primer golpe Tenemos un problema grave Recordar O menciono rápido Al menos a este dragón Yo fácil A este jefe Creo que lo podría eliminar O si fácil Quitarle O dejarle A 100 millones de vida Pero Si lo puedo Le puedo bajar bastante Uy Aguantó Ok Bueno Milagro de dios La verdad Milagro Milagro Normalmente eso me cuesta Mucho que pase Pensé que no iba a sobrevivir La verdad Así de primer golpe Al menos no murió De primero A ver Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidate Full Full Ah Ese es el problema Si no está full Es un problema Aún así Tenemos más daño aumentado Bueno A ver Ok El problema El problema es que ya murió Ahorita no estamos beneficiados Para nada Al menos por 10 segundos No mucho Ok 528 millones Daño normal Y bueno 70 millones Se hizo Macha 70 Hmm O sea Directamente No sé si esto es mejor Que Racing Así que vamos a probar Con Racing Que tanta diferencia Hay acá Obviamente con Racing Hay una diferencia enorme No solamente de lo de la habilidad O de las cosas Sino que simplemente Pues tenemos a dos ascensiones A Racing Mientras que pues Eh Nuestro Macha solamente tiene dos estrellas Y es lo que pasa Si Macha puede ser un reemplazo Para Racing Mínimo Tendría que ser Quizás No el doble que Racing Que sería lo ideal Pero si un poco más Si muchísimo más Para que sea una diferencia Tremenda Entonces Ajá Racing sigue siendo superior Ese es el problema A ver Cuidado Racing tírate Perfecto Aguanta las galletas Ahí sobreviven Si Perfecto Ok Mismo jefe chicos Mismo nivel de jefe Y como pueden ver Al jefe no los eliminamos Es cierto Diferencia Macha se murió unos 10 segundos antes Pero eso si La galleta estaba full vida Por lo tanto Tendría que haber sobrevivido Y no lo hizo Entonces como pueden ver Por ahora Racing Si puede hacer Más daño De hecho hizo el doble de daño Que hizo Macha Pero Macha no está mal No significa que Macha Es una completa inútil Porque ya pudieron ver Que al menos se revivió Pero ya sería de configurar Quizás menos el equipo Al parecer este evento La verdad está chido Porque es global O sea miren Todo lo que está haciendo El servidor Depende de tu servidor Van a hacer daño Ya subiré un video Aparte de esto Subiré un video Hablando de todo este evento Y porque si está interesante Aún así La galleta No la voy a probar acá Más bien habrá un test De cómo atacar a este jefe No hay una galleta Tipo veneno Que esté sirviendo Actualmente Que pueda llegar A combinarse con Macha Porque el problema Que tiene Macha Al menos para PBS Entiende Ya que Prunius es útil Pero Macha Aumenta daño De tipo veneno El debuff amplificado Está bien La probabilidad de malicia Bueno Está bien Reduce unas ciertas cosas Reduce curación Eso te puede servir Pero es que hay galletas Un poquito más buenas Que hacen eso Entonces Por ejemplo Podríamos probar acá En lugar de Parfait Que siento que sería Un muy buen desperdicio De galleta Pero No tenemos curación Ni defensa ahora Pero tenemos Bubos que le podrían Yo que sé Reducir ciertas cosas A los enemigos Pero es que no lo veo Alguna galleta Que sea buena La verdad Lo veo muy difícil Que le pueda hacer frente A este equipo Pero vamos a ver Que onda Entonces Para Arena Yo Macha Si diría que sería De esperarse bien Que salga un equipo Pero es que hasta Lo veo muy imposible Pero Conociendo como es la gente A veces es loca Y quien sabe Veamos un equipo Que tenga a Macha Con Bruyo Estaría chistoso Ver en Arena eso A ver Uy A ver No hace nada Macha Es que ese es el problema Y no sé Quien se estará beneficiando De esto El problema es que acá Macha estará haciendo algo O sea Entiendo que tira De buffo de veneno Pero es que Aunque se lo tire eso Aquí está de hecho ¿A quién beneficia eso? Ese es el problema ¿A quién beneficia? A ver Aún así me gustó Que aguantó Obviamente se va a morir Ya posiblemente Pero aguantó Eso está bueno La verdad Eso habla mucho de Macha Eso habla mucho de Macha Y sigue aguantando Aún así Mi galletas hace más daño De hecho Macha no hace nada Prácticamente Ahorita es posible Que se mueran todos Todo este equipo Se va a morir Posiblemente A no ser que mi equipo Vamos, vamos, vamos No Es que el problema De Kermule Ese es el problema De Kermule Aún así Creo que resistió Lo suficiente Del equipo Macha hace muy poco Y como digo ¿Qué tanto sirve Macha? Al menos por ahora Macha Es una galleta Que para PBE No diría que está buenísima Porque no nos vamos a mentir Está buena Pero no es la mejor O sea Fácil Es que Seguiría recomendando Mil veces Que te vaya por Milage Con Kermule Que tirar por Macha Antes de utilizar El PBE Lo que más me importaría Ahorita Es esperar Y ver Que tanto puede servir En aguila galleta Y ahí Sacarle beneficios Solamente ahí Así que Por ahora chicos Yo diría que Macha Es una buena inversión Si Si la vas a utilizar Con Prunyus Si te gusta Prunyus Si vas a jugar En Beast Geek Creo que puede servir Ya que Prunyus Pues es útil ahí Y en algunos ciertos niveles Pero También le recomendaría Reservar sus cristales Guarden un poco Más de cristales De hecho En esta actualización Va a durar 16 13 días Pero creo que Después viene otra Así que Guarden sus cristales Por ahora Esperen a más videos Esperen más tests De hecho falta probar A Elder Fire No creo que Elder Fire Sirva con esta Pero bueno Así que espero que este video Les sea de muchísima ayuda Muchísimas gracias A cada uno de los miembros Por estar siempre apoyando al canal No olvides suscribirte A mi canal secundario también Seguirme en Instagram Y unirte al Discord A la descripción Así que Adiós